¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Silencio chicos! ¡Que os quiero presentar a vuestra nueva compañera, Dasha! ¡Hola! ¡Me llamo Dasha y tengo muchas ganas de empezar las clases! ¡Esa es nuestra nueva compañera! ¡Si no tiene ni un triste collar! ¡Ni tampoco lazo que la aguante de un pelo de loja! ¡Es verdad! ¡Parece una... ¡Oveja! ¡Venga, va! ¡Todos a vuestros pupitres! ¡Ohala! ¡Huggy Buggy tiene unas gafas de lujo súper chulas! ¡Y Kishimi se tiene un lazo y va maquillada como una estrella de cine! ¡Y yo no tengo nada! ¡Qué envidia! ¡Va chicos! ¡Aquí os dejo el examen de hoy! ¡Esto es súper fácil para mí! ¡Hay azumbas más sencillas para alguien de mi clase! ¡Espero hacerlo bien y sacar buena nota! ¡Va! ¡Tiempo, chicos! ¡Veamos! ¡Huggy Boogie! ¡Suspendido! ¡Kissimisi! ¡Suspendida! ¡Vamos a ver Dasha! ¡Muy bien! ¡Aprobada! ¡Hasta mañana! ¡Eh, papi! ¿Me podrías comprar unos lazos de colorines y un collar con muchos brillantes? ¡Lo siento, Dasha! ¡No tenemos dinero! ¡Chicos! ¡He pensado que podríamos ir a jugar juntos cuando salgamos de clase! ¡Chicos! ¡Pero que mis compañeros se están esforzando un montón! ¡Pack! ¡Se acabó el tiempo! ¡Entregar de inmediato vuestros exámenes! ¡Pero profesora! ¡No me ha dado tiempo a terminarlo! ¡Eso! ¡No hemos tenido tiempo! ¡Silencio! ¡Dasha! ¡Dasha, muy buen trabajo! ¡Aprobada! ¡Los demás tendré que hablar con vuestros padres! ¡Suspendidos! ¡Dasha! ¡Me ha llamado tu profesora! ¡Y me ha dicho que ha sacado muy buenas notas! ¡Oh, qué chulada! ¡El esfuerzo ha merecido la pena! ¿A dónde vais vosotros? ¿Nosotros? ¡A ninguna parte! ¡Pues que sepáis que estáis... ¡Castigados! A ver si así se os quitan las ganas de haceros los tontitos en clase ¡Muy gracioso, Sergio! ¡Pero ahora sapremos de qué! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Dasha! ¿Te apetece jugar un poquito a la pelota antes de ir a la escuela? ¡A ver si eres capaz de meterme un gol! ¡Claro, papi! ¡De meter un gol que... ¡Dasha! ¡Estoy aquí! ¿Estás hablando con la pared? ¡Uy! ¡Qué despiste! ¡Pues eso! ¡Que te voy a meter un gol! ¡Que no vas a ver por dónde viene! ¡Dasha! Creo que la que no ve bien eres tú ¿Ahora estás mirando a la otra pared? Esto... Es que... Me molestaba el sol ¡Pues venga! ¡Vamos a jugar! ¡Toma mi pase! ¿Ah? ¡Sergio! ¡Te acaba de pasar una pelota por al lado! ¡Era una broma! ¡Venga! ¡Que te voy a meter un gol! ¡Que vas a alucinar! ¡Gol! ¡Vaya culazo! ¡Sergio! Creo que tienes problemas de visión Acabas de tirar la pelota por la ventana ¿Cuántos dedos ves en mi mano? Eh... ¡Cuatro! ¿Y ahora? ¡Seis! ¡Pero cómo va a haber seis dedos en una mano! ¡Ah! Bueno... Comenzamos la clase chicos Resolved estas ecuaciones ¡Tenéis cinco minutos! ¡Mira Kissy Missy! ¡Ahora Dasha lleva gafas! ¡Sí! ¡Ahora es una cuatro ojo! ¡Lo sabía! ¡Sabía que se iban a reír de mí por llevar gafas! ¡Pues me las quito! ¡Uy! ¡No veo muy bien! ¿Qué pone ahí? ¡Vamos! ¡Solo queda un minuto! ¡Se acabó el tiempo! ¡Huggy Buggy y Kissy Missy! ¡Aprobados! ¡Muy bien! Y en cuanto a ti Dasha ¡Muy mal! ¡No has dado ni una! ¡Sustendida! ¡Lo siento profesora! ¿Dasha? ¿Por qué estás mirando la puerta? ¡Papi! ¡Se han reído de mí por llevar las gafas! ¡Pues no sé por qué se ríen! ¡Porque llevar gafas está... ¡En moda! ¡Qué bien les quedan! ¡Chicos! Si hoy queréis reíros de mí por mis gafas ¡Me va a dar igual! ¡No estás a la moda! ¡Claro Dasha! ¡Llevar gafas de Doma! ¿Te gustan las mías? ¡Sí! ¡Son súper chulas! ¡Chicas! ¡Vais muy guapas con vuestras gafas! ¡Pero aquí quien va a la moda soy... ¡Yo! ¡Yo! ¡MAX! ¡Mamá! ¡Va la moda soy... ¡Mamá! ¡Chicas! ¡Hola! ¡Chicas! ¡Gracias! ¡Me llamo Dasha! ¡Vamos a ser amigas! ¡Ya te gustaría! ¡Qué clase más divertida, ¿no? ¡Qué pesadita! ¡Adiós! ¿Qué tal ha ido el primer día de colegio? Hay una perrita que no quiere ser mi amiga ¡Oh! ¡Tengo una idea! Con esta pelota seguro que se hace amiga tuya ¿A qué perro no le gusta una pelota? ¡Qué buena idea! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te he traído un regalo! ¡Una pelota para ser las amigas felices! ¡Yo no soy una perrita tonta que va detrás de las pelotas! ¡No le gustan las pelotas! ¡No quieres ser mi amiga! ¡No quieres ser mi amiga! ¡Ah! ¡Tengo una idea! Con este collar con este collar tan bonito seguro que se hace amiga tuya ¡Genial! ¡Seguro que con lo presumida que es le encantará! ¡Hola! ¡Hola! ¡He traído este regalo para ti! ¿Un collar? ¡Bah! ¡Yo no llevo collar! ¡Yo soy una perrita libre! ¡Y no un perro vulgar con collar! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Jijaaa! ¡Nudo! ¡Última oportunidad! ¡Pasa de ella! ¡Mira! ¡Así! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Ay! ¿Me has saludado? ¡No! ¡No! ¡Y ni me hace caso! ¡Hola, Basha! ¿Quieres ser mi amiga, por fin? ¡Pues claro! ¡Papi! ¡Lo he conseguido! ¡Ahora tendré muchos amigos! ¡Pero tú eres el mejor! ¡Vamos, chicos! ¡Id entrando a clase y sentaos en vuestros pupitres! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Vaya pintas llevadas! ¡Parece que ha salido de un basurero! ¡Uy, chicos! ¡Pensaba que no llegaba! ¡Es que me he encontrado a... ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Qué pestazo! ¡Huele muy mal! ¡Qué os pasa! ¡Porque os alejáis de mí! ¡Nos alejamos porque tu aliento huele a... ¡Sí! ¡Hasta una profesora se ha desmayado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Dasha! ¿Qué te ha pasado en la escuela? ¡Te veo muy triste! ¡Papi! ¡En el cole dicen que me huele mucho el aliento! ¡Pues no te preocupes! ¡Esto lo solucionamos en un momento! ¡Hora de lavarse los dientes! ¡Dasha! ¡Listo! ¡Dientes de los dientes! ¡Gracias, papi! ¡Eres el mejor! ¡Hola, chicos! ¡Espero que hoy no os alejéis de mí! ¡Porque hoy mi aliento huele a... ¡Rosas! ¡Pero de qué os reís! ¡Dasha! ¡Estamos aquí! ¡Tienes los pelos tan locos que no ves nada! ¡Pero Dasha! ¿Qué te ha pasado esta vez en la escuela? ¡Papi! ¡Tengo unos pelos tan despeinados! ¡Que no veo ni para dónde miro! ¡Pues no te preocupes! ¡Esto lo solucionamos en un momento! ¡Hola, el cepillado, Dasha! ¡Listo, Dasha! ¡Perfectamente peinada! ¡Gracias, papi! ¡Eres un sol! ¡Hola, chicos! ¡Hoy os veo claramente porque llevo... ¡Un súper peinado! ¡Chicos! ¡Hola! ¿Qué os pasa? ¡Por favor! ¡Que alguien se lleve a esta pestosilla que lleva ropa de hace mil años y huele fatal! ¡Pero Dasha! ¡Otra vez con esa cara tristona! ¡Papi! ¡Por lo visto mi ropa es vieja y huele mal! ¡Pues no te preocupes! ¡Esto lo solucionamos en un momento! ¡Hora del cambio de look! ¡Listo, Dasha! ¡Estás guapa y perfumada! ¡Gracias, papi! ¡Eres el mejor papi del mundo! ¡Hola, chicos! ¿Empezamos la clase ya? ¡Guau! ¡Qué guapa! ¡No es para tanto! ¡Maldita Dasha! ¡Ahora va de viva y se cree la más guapa! ¡Qué rabia le tengo! ¡Guau! ¡Ah! ¡Qué peces! ¡Por favor! ¡Que alguien me saque de esto! ¡Gracias! ¡Me voy al bolet! ¡Adiós, cariño! ¡Estudia mucho! ¡Adiós, cariño! ¿Se puede saber dónde está nuestra profesora? ¡Tranquila! ¡Habrá tenido algún problema en el parque de perros! ¡Puede que se haya puesto enferma! ¡Pues a mí me da igual! ¡Yo lo que no voy a permitir es perder mi tiempo en este colegio de pobres! ¡Qué perrita más insuportable! ¡No la aguanto! ¡Chicos! ¡Callad que ya viene! ¡Hola! ¡Soy Huggy Buggy! ¡Y esta semana seré vuestro profesor sustituto! ¡¿Cómo?! ¡Vale! Pues por lo que veo, hoy toca clase de educación física. ¡Interesante! ¡Uy! Creo que el pobre no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. ¡Este está más perdido que una pulga en el pelo de un peluche! ¡Sí! La verdad es que es un poco extraño. ¡Confiad, chicos! ¡Si es profesor es por algo! ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Mirad! ¡Os voy a enseñar educación bíblica! ¡Dasha! ¡Preciosa dama! ¡Tiene usted un pelo tan sedoso y agradable que me alegra las mañanas cuando lo veo! ¡¿Qué os ha parecido?! ¡Educado o no?! ¡Pues no tiene ni idea! ¡Profesor! ¡Educación física es hacer ejercicio! ¡No ser educado con el físico! ¡Era una broma! ¡Todo todo mismo! ¡Folzón sin parar! ¡Se acabó por hoy! ¡Nos vemos mañana, chicos! ¡Ya estoy aquí! ¡Dasha! ¿Qué te ha pasado? ¡Nada! ¡No preguntes! ¡Ah! ¡Me voy al polé! ¡Adiós, cariño! ¡Estudio mucho! ¡Buenos días, chicos! ¡Hoy toca clases de lengua! ¿Por qué lección ibais? ¡Por el tema de las vocales, profesor! ¿Con qué por las vocales? ¡Este profesor es muy tonto! ¡Confiad, chicos! ¡Las vocales se las sabe todo el mundo! ¡Pues no sé qué son las bocachancras esas! ¡Vale! ¡Sí que es tonto! ¡Pero si estamos en clase de lengua! ¡Ejercitar esas lenguas! ¡Se acabó por hoy! ¡Nos vemos mañana, chicos! ¡Papí! ¡Ya estoy en casa! ¡Pero qué te pasa en la boca! ¡Clase de lengua con el profesor sustituto! ¡Me voy al polé! ¡Adiós, cariño! ¡Estudio mucho! ¡Buenos días, chicos! ¡Hoy toca clases de matemáticas! ¿Por qué lección ibais? ¡Por las sumas, profesor! ¡Muy bien! ¡Pues a ver si sois capaces de resolver esta suma! ¡Cuatro perros más dos hoogibugis es igual a... ¡Cierto! ¡Gasha, ¿cuál es el resultado? ¡Cuatro más dos son seis, profesor! ¡Uy, César, respuesta es... ¡Incorrecta! ¡La respuesta es dos! ¡Cuál! ¡Eso no es posible, profesor! ¡En las matemáticas aplicadas, cuatro unidades más dos unidades hacen un total de seis unidades! ¡En las matemáticas normales, sí! ¡Pero... ¡En mis matemáticas si juntas dos hoogibugis con cuatro perros, los hoogibugis se los cogen a todos! ¡Y así que es! ¡Solo quedan dos hoogibugis! ¡Fácil, ¿no? ¡Chicos! ¡Que aún no se ha acabado la clase! ¡He dicho algo! ¡Oh! ¡Gracias!